Ya estamos de regreso. Mientras muchos de ustedes estaban disfrutando en distintos balnearios que se encuentran en el Pacífico y Caribe de nuestro país, nosotros decidimos viajar hasta San Juan del Sur, donde estuvimos presentes en la fiesta organizada por Movistar en El Chamán. Ahí nos encontramos con varias celebridades a quienes les formulamos distintas preguntas que sin duda alguna constituyen insumos faranduleros para nuestro segmento Solo Te Lo Cuento a Vos. ¿Qué te gusta hacer en una temporada de verano en San Juan del Sur? Me encanta trabajar, porque me gusta divertir a toda la gente linda de Nicaragua que viene a disfrutar, a compartir, pero también me gusta venir a pasear, así como hoy me pegué una escapadita y no podía faltar en las mejores fiestas, porque Solo El Chamán tiene las mejores fiestas y importante también está la presencia de Movistar como siempre, con las mejores promociones. ¿Qué acostumbras a hacer aquí en San Juan del Sur? Te es sincero. Bueno, hoy no acostumbro a hacer nada, hoy ando acompañado, entonces no puedo hacer nada. ¿Acompañado por quién? Mi novia. O sea que sí, estás comprometido. Comprometido no, pero con una novia, tengo una novia. ¿Qué les gusta hacer a ustedes en temporada de verano en San Juan del Sur? Bueno, sinceramente andamos en todos lados, vamos de un lado, vamos del otro, o sea pasamos bien, no hayamos a veces ni que hacer, porque queremos pasar también ahí, hacemos miles de cosas, siempre con los brothers y todo. Y bueno, aquí estamos, B&B, El Efecto Caribe, ahí esperen los nuevos, claro que sí. Be free, be boo baby. El Efecto Caribe continúa presente en El Chamán, ¿qué los motivó a escoger esta discoteca junto a Movistar para celebrar hoy? Claro, un poquito de aquí está en San Juan del Sur, nos sentimos contentos, venimos a divertirnos un rato, ya que sabemos que El Chamán es uno de los lugares más bonitos y es un lugar es que la gente le gusta venir mucho aquí a este lugar, entonces nosotros elegimos siempre El Chamán. Hoy no bailamos zamba, bailamos electrónica, pero no importa. Así es, bueno, venimos a gozar, venimos a pasarla bien en uno de los lugares más bonitos que tiene Nicaragua y pues bastante, bastante turistas, hemos visto costarricenses, hondureños, hasta de España andan aquí, pero bienvenidos sean. Ahora que ya sabemos con exactitud qué hacen todas estas estrellas cuando están en San Juan del Sur, también nos atrevimos a consultarles por qué motivo andaban solos si muchos de ellos están en pareja y esto fue lo que nos contestaron. La vida de artista es un poco dura, pero tengo dos niños preciosos, dos hijos preciosos, que los amo mucho y estamos viendo ahí, siempre estoy pendiente de ellos y bueno, les mando un saludo, si en caso me van a ver, un saludo a mi niño precioso, pero siempre, ahorita más estoy en el ámbito de salir adelante, de llegar fuera del país, estoy más enfocado en lo que es la música ahorita mismo. ¿Cómo va la relación con esa modelo de la otra marca? ¿Con la modelo? ¿Cuál modelo? La modelo que ha cautivado tu corazón. Es una persona muy especial, la amo, besos y saludos para ella que está ahí presente, su Ryan, su Rick. Dicen que en el mundo del espectáculo es muy difícil que las relaciones se puedan sostener, ¿cómo han hecho? Muy difícil. Bueno, es algo, ahorita es algo que yo me estoy primero abriendo con vos, hablando de mi vida personal, pero sí tenemos una relación, diez meses y estamos ahí echándole para adelante, duro, de ahí, gracias a Dios. ¿Tienen plan de noviazgo o lamentablemente para tus fans de repente te van a casar en un futuro no muy lejano? Bueno, los planes van surgiendo, van surgiendo, no voy a soltar toda la sopa, no me va a soltar toda la sopa, hasta ahí. Como estamos pendientes de todas nuestras celebridades, Mariana, vimos hace algunas semanas que estabas un poquito enojadita a través de tu muro en Facebook, ¿qué pasó realmente? Ay Dios, me cachaste. No, no estaba enojada, simplemente a veces hay que poner a ciertas personas en su lugar y hay que mandar mensajes subliminales a las personas que no se ubican. Les daremos el beneficio de la duda para que no tengan problemas con sus medias naranjas cuando estén de regreso en sus hogares, pero nosotros queremos agradecerles por haber sido sumamente sinceros con el ente farandulero de O. Mientras tanto, hacemos una pausa comercial y cuando regresemos sabremos qué está pasando en la meca del cine.